Hola, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo video de combates en Pokémon Escarlata y Púrpura. Como pueden ver ahí en el ranking de victorias y derrotas, hemos estado jugando un ratito. Estamos subiendo, bajando, subiendo, bajando. Pero dije, ¿sabes qué? Ya estamos jugando demasiado. Vamos a sacar video porque se está repitiendo un poco la historia de la season pasada. ¿De qué? ¿Nos está costando? Bueno, no nos está costando. Sino que subimos y bajamos y no llegamos al Master Rank. Es este caminito, el del rango 10, el que a veces se me dificulta. No sé por qué. No sé por qué este rango es como que ya estás ahí en Master Rank, básicamente. Pero necesitas un empujoncito. Como que necesitas tu rachita de tres combates ganados y vámonos para el Master Rank. Ya estando en Master Rank, ya es como que ya conocemos la zona. Es como cuando vas a un lugar, pero el camino es feo. Pero ya que estás en el lugar, ya sabes tu zona, sabes tu barrio. Así me siento. Así me siento que voy en el camión. Vayan yendo a mi barrio del Master Rank, pero siento que no llego. Vale, tenemos un Trick Room, un Nunga Bunga con... Con... ¿Serán todos Trick Room? ¿Serán todos Trick Room acaso? ¿Puedo llevar a Skeldritch? Es que puede ser Oranguru, Iron Hunts. ¿Puedo llevar a Skeldritch? ¿Skeldritch Fluttermain? Puede ser, eh. O es Skeldritch Among Us y duermo al S. Me llevo Tauros y creo que un Flutter o me conviene Iron. Creo que Iron. Vamos así. Vamos así. Espero que me salga bien, porque estoy pensando que igual inicia con este compa con el Oranguru. Pero no sé qué es más rápido, si un Oranguru o un... Vamos a checar rápidamente. Disculpen si se llega a trabar un poquito. Disculpen, 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 pero... Pues la PC... No le da. Permítanme. ¿Qué va a iniciar? Flutter... Este, ok. Vale. Ahí está. Bueno, ahorita buscamos. ¿Se activó la palio de quién? Ya no vi. No me conviene teracristalizar a nadie. O bueno, tal vez al S. Pero eso le da viada al otro. Yo creo que voy con Protek. Para ver qué hace. Y aquí, ¿quién tengo más miedo? ¿Flutter o el otro? Podría hacer tera siniestra, pero puede ir con brillo mágico. Bola de polen le pega bien a ese. Entonces creo que quiero dormir a Flutter. No, Flutter. Ah, sí. A ver, vamos a dormir a Flutter. ¡Viento y hielo! ¡Loco! ¡Viento y hielo! Entonces no va con el Trick Room ahorita. ¡Ay, no manches! ¡Ay, qué mal aquí! ¡Ah, me lleva! ¡Me lleva! ¡Vamos con Tauros! Porque le meto el Intimidate. Me hago de tera de acero. Y le pego full a ese compa ahorita. Y voy con un Cantito Ardiente. Contra... Flutter, yo creo. Vamos. O voy con Bola Sombra de una. Puede ser, ¿eh? No, pero necesito el bosteo. Entonces voy con Canto. No, porque... Igual y sí. Bola Sombra. No, Canto. ¿Cuánto le pega? 80 y 80, pero pega eficaz. Sería de dos. De todos modos son 2 hit, ¿no? De todos modos Flutter es 2 hit. Entonces vamos a bostearnos. Aseguramos. Hacemos tera. Y vamos con la bocajarro. Igual y se protege, pero... Pero creo que es la play más segura que tengo en este momento. Porque ni con... Ni con Flutter, ni con el otro... Me va a poder hacer mucho. Una pena haber perdido al... Al este tan pronto. A la Mungus. Protegí mal al Skeldritch. Lo protegí mal. No, pues ni modo. Lo protegí mal. Porque entonces... Me hubiera aventado contra... Contra uno de estos compas. Y por lo menos ya tendría un bosteito encima. Ok, ni bola sombra. Ni brillo mágico. Ni fuerza lunar. Ni nada. Flutter no le puede hacer nada al... Al... Al Tauros. En teoría... Iría contra Skeldritch. Pero Tauros se bajó sus defensas. Es el problema. Mete la sequía. ¿Puede ir con refuerzo con Flutter? ¿Puede proteger a Flutter? ¿O puede hacerle Focus ahorita? ¿Puedo hacer un Protect? Porque no le puedo hacer nada a mi... Bueno, o sea, no le puede... No le va a pegar, pues. Es lo que quiero decir a... No le va a pegar al Tauros. Y puedo cambiar al Iron. ¿Pero para qué? Porque puedo cambiar. Pero se va a llevar un golpe de Free. A ver. Vamos a hacer esto. Bola sombra. Y cambiamos a... Está medio loca la jugada, pero es que no le va a pegar al Tauros. Y necesito que Tauros se recupere sus defensas. Porque ahorita es una erupción o una onda ignea con este... Con Taur, ¿cuál? Con la sombra. Sí, ya sabía que iba a encontrar él, pero no lo va a matar. No lo va a matar. Está gordito mi Skeldritch. Sí lo aguanta. Vamos con bola sombrita. Tengo un bosteíto. Cae. Perfecto. El problema es que Skeldritch en este punto ahorita sí va a caer por el estallido. ¿Cuál erupción estallido? Uy, la erupción. Tengo ahorita un sorpresa. Tengo un sorpresa y ya tengo a Mitauros con sus defensas normales. El problema. El problema. Este, compa. Va a ir con polvo Sira. Va a ir con polvo Sira. El ataque. Igual iba con golpe bajo. Intentaré cargármelo, pero no sé si cuela. Vamos con a bocajarro. ¿De una? De una, sí. Y acá vamos con sorpresa por si cuela. O si va por el Rage Powder o lo que vaya. Por lo menos ya retrocedo a alguien. Por lo menos. Ok. Torquo a lo retrocedemos un turno. Golpe bajo. Perfecto. Bien. Si cae de una. No cae. No cae. Aquajet es más rápido que golpe bajo, ¿no? Ay, pero es que está el Sol y le va a pegar poquísimo y es poco eficaz. ¿Cuánto le queda de Sol? Tres turnos. Hijo. Voy a ir con Protek. Y vamos con Puño Drenaje. A ver si nos podemos curar algo, pero no creo. ¿Ya va a ser la Tera de Fuego? Sí, sí, sí. Modo Ungabunga activado. Golpe bajo. No va a dar. Ay, no sé si era mejor quitarme al... Bueno, ya le quitamos vida. Ya no va a pegar las erupciones tan fuertes. Erupción. ¿Por qué estoy necio con la erupción? Estallido. Estallido, Strom. Estallido. Ok. Bien. Vamos con Aquajet pensando que va a ser más rápido y que se lo va a cargar. Por favor. Y acá. Vamos a seguir quitándole vida con el Puño Drenaje. Perfecto. No se lo cargó. No. No, ese Tauros ya fue. No, ya fue el Tauros. Se va a morir. Tierra viva. Tierra viva. Ok. Ah, ok. Ok, 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 ok. ¿Cuántos turnos quedan de... Uno? Oh, ¿me protejo? No. No. Porque va a ir contra Ironhands. Le va a meter golpe bajo. Porque se huele el Protek. Se huele el Protek. Se huele el Protek. Voy con a Bocajarro aquí. Y vamos con... Puño Drenaje. Porque se huele el Protek. Claro que sí se lo huele. No, espera. Ay. Ay, no, espera. No sé si fue bueno o malo. Tenía que... Bueno. Ni modo. Ay. Bueno. Ya. Ah, no. Bueno, pegó antes. No hay problema, no hay problema. ¿Fuera? Si lo hubiera protegido hubiera estado perfecto. Pero yo pensé... Yo juraría que iba a ser el... Iba a leerme el Protek. Ay. Puño Drenaje. Y roguemos. Sí. Combatazo. Uf. A ver. Ese turno fue difícil. Porque pudo haber protegido. Y él pudo haberle hecho focus al Iron Hands. Y era jeje. Porque me iba a comer la lectura del Protek. Me iba a comer la lectura del Protek. Yo hice esa jugada. Dije. Este compa se cree que me voy a proteger. No puedo ir con Aquajet. Porque vieron... Vieron la payasada que le quité. Nada. Nada. Nada les quité. Bueno, no le quité al Among Us primitivo. Entonces yo dije. Este compa va a leer mi Protek. Y va a ir full Iron Hands. Lo bueno que no lo hizo. Y lo bueno que fuimos. Contra el Among Us primitivo. Con este... Con el Iron Hands. Porque si no. Eso hubiera sido... Jeje. Para nosotros. Pero bueno. Recuerden que si les está gustando el contenido. Pueden dejar su bonita suscripción. Y decirle a sus amiguitos. Eh. ¿Ya viste el combate del Storm? Y que les digan. Sí. Muchas gracias por la recomendación, amigo. Te quiero mucho. Jeje. Ya saben. Siempre son bienvenidos a que se pasen un buen ratito aquí. Viendo combates pros. Y jugadas noobs. Vale. Hariyama. Qué gusto verte, amigo. ¿Cómo has estado? Ok. Trae buena debilidad. Un poco a lucha mi compa. Pero qué va a ser. Viento afín. Es un... ¿Qué va a ser mi compa? Viento afín. Hariyama. Yo creo que sí. Va a ser sorpresa. Va a ser el... Va a ser el Hariyama de sorpresa. Seguramente. Entonces vamos a entrar con doble fantasma. Porque va a ser el que se mete la... La llama esfera. Yo quiero creer. Voy a llevar a... Es que Tauros me podría venir bien para el Amaru. Pero no tanto. Porque... Se puede hacer de tipo planta. Creo que voy a llevar a Iron Bundle. En ese caso. Y Iron Hands me viene bien. Trae buenas debilidades. A lucha. Eléctrico no tanto. Pero... Me gustaría llevar a Moogus. Pero... Creo que voy a ir con Iron. Me gusta más. Creo que me gusta más Iron Hands. Iron Hands siempre da una seguridad bastante buena. En la que si no le hacen focus. Aguantas bien los golpes. Creo que es bastante bueno. Creo que es bastante bueno Iron Hands en ese sentido. Te da la comodidad de entrar limpia en lo que cabe. Pero bueno. No entro con... No entro como esperábamos. Ahora. ¿Contra quién va? Tera de fuego. Tera de acero. Puede ir contra Flutter. Claramente. Vamos con Canto Ardiente contra Mooncrow. Va a meter el... Va a meter el viento a fin. Yo creo. Puedo hacerme Tera... Tera de planta aquí. Solamente esperaría que el... Que no traiga Lama Rove. Porque si lo trae... Creo que ya va a ser GG ahí. Puedo ir así. Para que no me pegue eficaz con este. Y acá vamos con... Forza Lunar. Porque va a cristalizar al otro. Seguramente de tipo acero. De tipo fuego. Para que no le pegue. Pero cuando vemos un Mooncrow. Le hacemos Mooncrow full derecha. Porque... Mooncrow no tiene Protex. No tiene... No tiene nada de eso. Solamente va a meter Mofas. Este viento a fin. El Last Turn. Entonces... Ahí está. Viento a fin. Su función de Mooncrow es meter el viento a fin. Pero igual si lo dejas más de un turno. Es este... Es pesadito. Es pesadito. Perfecto. Ok. Nos lo llevamos de uno. No fue crítico. Wow. Qué bueno saber eso. No sabía que Flutter se llevaba de uno al... 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 Al Mooncrow. No sé si no traía el Evio Light. Pero... Daño Hugo. Daño Hugo. Vale. Qué va a meter. Tiene el viento a fin. Ya estamos bosteados. Amaru. Ah... Vaiteo seguro por el... Por el cañón armadura a la izquierda. Puedo proteger. Y solo puede... Miren. Vamos a proteger para ver qué... Qué hubo aquí. Si lo cristaliza a él o lo cristaliza al otro. Y solo puede cristalizar a uno. Pierde la debilidad del Amaru o del otro. Entonces, si es así... Vamos con un Forza Lunar de este lado. Somos más rápidos. Puedo ir con un Bastaguard igual. No voy a ir con brillo mágico. Lanzallamas. Ok. No importa. Creo que ya está GG ese amigo. Por cuatro. No tiene banda guante. Y el Amaru. Puede que haya ido contra Flutter. O si haya hecho cañón armadura. Cañón armadura. Sigue sin cristalizar. Es el problema. Me preocupa. Me preocupa que... Que... No cristalice aún. Porque aún tiene esa bala. Y yo ya me la gasté. Aún tiene la bala de... De ocupar una cristalización buena. Que puede cambiar el combate. Entonces. El Amaru lo puede hacer. De tipo planta. Eso creo que es casi seguro. Creo que es casi seguro. Que lo va a hacer de tipo planta. Ahora... Creo que aquí puedo cambiar. Al Iron. O puedo quedarme a Iron. ¿Skeldritch para qué me sirve? Para mi Oscarada. Sí. Y necesito quitarme al Amaru. Voy a cambiar aquí al Iron Hands. Por si hace sorpresa o algo. Porque creo que las me Oscaradas. Sí pueden llevar sorpresa. Y tal vez se cree que soy una variante. Spex o Scar. Porque no he hecho. Más que fuerza lunar. Entonces vamos con. Brillo mágico. Y ahorita vemos qué onda. Y ahorita vemos qué onda. Porque así le rompo la banda. Veo si cristaliza. Brote. Ok. Bueno. Ya me descubrí que no soy una variante Spex. ¿Con qué va ahora? Cañón armadura. Ok. Lo vamos a aguantar bien. Sin problema. Te baja las defensas. Bien. Ya fue con Protect. Ya no puedo ir con sorpresa. Vamos sorpresa de este lado. Y acá ya no se puede proteger. Así que vamos con. Es que fuerza lunar. Creo que brillo mágico. Es la mejor opción. Pero no sé si va a ir con el Bastaguardia. Y no sé si el. Este. ¿Cómo se llama? No sé si el Bastaguardia. Entra antes del sorpresa. Así que me la juego. Y voy con fuerza lunar mejor. Bueno. No me la juego. Porque no sé. No sé. A mi Oscarada. Bueno. Ya bien. A esto me refería. Con que. Con que. A esto me refería. Con que puede. Todavía tenía la bala. No esperaba ese. No esperaba ese. Pero bueno. Retrocedemos a este compa. Y ya con Skeldritch. Ya la tendríamos. Creo a la mi Oscarada. No sé si lo aguante. Uf. 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 Jojojo. Mmm. Vale. Ya no puede proteger al Amarou. Ya no lo puede proteger. Ya no lo puede proteger. Y soy más rápido. Y a mi Oscarada. Si la puede proteger. Vamos con puño drenaje aquí. Y vamos con. Por favor pingüino. Te lo pido por favor. Gracias. Gracias pingüino. Gracias. Ay. Ay. Ya les pegué. Disculpe. Justo. Eso era lo que quería decirte pingüino. Que no lo fallaras. Gracias. Ya. Pingüimacio cayó. Pero ya tenemos a Skeldritch atrás. En la backlane. Y se encarga de. De esta compita. Ya. Sin problemas. Uf. Ya rompemos banda. Entre Skeldritch. Canto ardiente. Y ya. Fue jeje. Si ese pingüino hubiera fallado. Estaríamos. Estaríamos banda. En unos problemas que. No se imaginan. Estaríamos en unos problemas que no se imaginan. Puño drenaje. Canto ardiente. Ya. Igual y se retira el rival. Y ya ni siquiera chequé. Lo del Sandichock. Si era. Más rápido o no. Si fue en este combate. No sé por qué. Tenía que checar algo del Sandichock. Pero ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Cuál fue? Oh no. La memoria. Ni modo. Pero pues bueno. Otra vez nos quedamos. Más o menos. En medio camino. Voy a ver si rankeo. Bueno. Voy a ver si rankeo. Para dejarlo. A un combate de subir. Pero por lo menos. Ya contenido ya hubo. Entonces. Estamos creo que a medio camino. Voy a tratar de subir. A que estemos a un combate. Para el día de mañana. A ver si hacemos. En la subida. Ahora sí que en video. O si no. Como pasó la vez pasada. Que lo subí directamente. Off. Off cámara. Y ya nada más les traje el resultado. Pero bueno. Ya veremos. Que tengan un bonito día. Nos estamos viendo en otro video. Adiós.